¿Qué tienes que decirnos sobre lo de anoche que sucedió? No, yo me estaba defendiendo, fue a mi casa en la Taime. Estaba celoso, una mujer, yo me estaba defendiendo, me defendí solamente. ¿Qué relación tienes tú con ella? Yo, yo vivo con ella. ¿Tú vives con ella? ¿Y él? Sí, él era el marido de ella. ¿Era, era o es? Era. ¿Y a quién fue en esa hora? Asechándome, tiene una semana, una semana se echándome. ¿Tú estabas con ella en esa hora? Sí, yo estaba con ella, yo vivo con ella. Entonces, fíjame un momento, él nágrano, ¿cómo pasó todo ahí? Sí, yo me defendí, me agredí. ¿Cuándo él llegó, qué te dijo? Que me iba a ir a la calle, me iba a limpiar. ¿Y él fue armado? No se decía, yo no sé. ¿Él fue a tu casa? ¿Él fue a tu casa? Sí, a mi casa fue. ¿Entonces cómo resultó herido? Empezamos, fuimos, ¿sabes? ¿Y el cuchillo de quién era entonces? Fumí el cuchillo. ¿Tú y yo? Sí, yo iba a trabajar. ¿Él estaba desarmado? Sí. Seguramente que él no, porque yo sabía que vamos a ir a casa a buscarme por algo. Pero se dice que ambos están con ella también, los dos. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, no sé, yo vivo en su casa con ella. ¿Con ella? Estoy en mi casa, sé quién está con ella. ¿Él es la pareja de ella? ¿Él? Eras, Eras. ¿Qué tiempo llevan ustedes de relación? Un tiempito ahí. ¿Qué decir entonces de esta situación? ¿Hay que pedirle a las autoridades? ¿Hay que pedirle? No, que sea justicia. ¿Entonces intentó matarte a ti, pues? Segundo, ¿intentó matarte? Sí. ¡Jero! Bueno. ¿Cuál es tu nombre? De video. De video. De video. ¿Cuál es tu nombre? De video. El nombre es tu hermano. Jorge Francisco Santiago. ¿Y por qué tú crees que él hizo eso, si no están juntos ellos dos entonces? Bueno, no sé. Se los seguro, no sé. Él no asimila todavía entonces. Digo yo, no sé. ¿Cómo es tu nombre viejo? Jorge Francisco Santiago. ¿El nombre es tu hermano? ¿Eh? ¿A qué te dedicas? Poyero yo soy. Poyero? Sí. Chica, ¿puedes ganar? ¿Esto fue lo que pasó? No sé nada. No quiero decirte nada. Yo no sé nada. Ahora, ¿qué se dice de que tú estabas con tu esposo adentro? Y él fue a tocarte la puerta. Y hubo un hombre que fue a tocarte la puerta. Yo no sé nada, yo no tengo ningún esposo. ¿Qué tú tienes con él? Dice que fuiste tú, que lo atacaste a él. ¿Eh? Ay, claro. Y entonces le mandaré para el reloj. Y entonces le mandaré para el reloj.